Beatriz González Palabras Récords Voy a un carro de la Chrysler Un automóvil creciendo Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que dos bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De bota que habían soltado Que jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron raíz al contrario Y les pagó con palazos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Y quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acá de los de Durango En bromas y borracheras Álvaro los extrañados Rancó el Tilar Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida Maravillosa Del grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos